¡Gracias por ver el video! Se puede usar para cualquier ocasión y espero que os guste y que os quedéis a verlo Bien, pues vamos a comenzar Yo ya tengo aplicada la crema hidratante, la base de maquillaje y los polvos ¿Vale? Y tengo un ojo pintado pues para que veáis como es el look, ¿no? Bien, para comenzar con nuestro ojo Vamos a usar una prebase para sombras Que es una cremita que va a ayudar a que se fije la sombra que luego vamos a echar Y a que dure más tiempo Con un poquito, con muy poco Repartimos por todo nuestro párpado y un poco por abajo Vale, mientras se va secando un poco vamos a rellenar nuestras cejas Primero yo suelo peinarlas Este lápiz es del Mercadona Y es muy bueno porque tiene el peinecito y también tiene el lápiz Bien, pues para rellenar vamos dando pequeños toques Semejando un poquito los pelitos, no así fuertes, sino pequeños ¿Vale? Y con nuestro peine difuminamos Bien, para comenzar vamos a usar este pincel ¿Vale? Es de Mercadona Se llama Pony Por si queréis Comprarlo, si ya lo tenéis Pues es el que vamos a usar Y vamos a empezar usando Esta sombra Clarita ¿Vale? Una sombra clarita Y lo vamos a echar en todo nuestro párpado móvil Por así Vale, difuminando bien Vamos a coger otro poco De esta sombra Para iluminar la parte Justo debajo de la ceja ¿Vale? Luego ya volveremos sobre eso Para hacer el tono más oscuro Aquí fuera Vamos a usar el pincel también de Mercadona Difuminador Se llama Pincel difuminador de sombra ¿Ves? Tiene mucho pelito Y pinta bastante bien Vamos a usar esta sombra En primer lugar ¿Vale? Estas sombras de clarita Y vamos a difuminar ¿Vale? De fuera hacia adentro Con suaves toquecitos El pincel este es buenísimo Recomendable 100% Porque difumina muy rápido Y no deja muy marcado el maquillaje Y es muy bueno Tiene los pelitos Que son muy suaves No dañan el ojo Muy bien ¿Ves? Bien Ahora vamos a aplicar Esta sombra Que es un poquito más oscura Esta Un poquito solo Solo muy poco ¿Vale? Y así lo vamos difuminando Y ya está casi acabado Para que veáis Que es sencillo Yo ahora voy a usar Este pincel ¿Ve? Que tiene un corte Angulado Y que es durito ¿Para qué? Pues voy a coger Un poco de sombra De la sombra oscura Que hemos usado Para marcar bien Lo que es El triangulito de fuera Del ojo ¿Veis? Para marcarlo Y ahora Con el pincel Difuminador De nuevo Lo vamos difuminando Un poco Para que tampoco Se no te la raya Ahí Muy exagerada ¿Veis? Es un look Muy sencillo Y muy ponible Porque no es muy oscuro No es muy dramático Bien Ahora volvemos a coger Nuestro pincel Pony Que es este Así que lo he visto Cogemos Una sombra Un poco rosada Un poco rosadita Y lo aplicamos Justo debajo Un poco Y volvemos a aplicar Un poco aquí Con el biseladito Pequeño Vamos a coger Esta sombra Que es como un poco Brillante Para iluminar Esta parte Que es muy importante A mi me gusta mucho Iluminar esta parte De aquí Aquí Y para terminar Para darle un poco De purpurinita O algo Vamos a usar Esta sombra De purpurina Con la Con el pincel Difuminador Como veis He usado Tres pinceles Y ya Y es un look Super fácil ¿Ves? Bueno pues Ahora A este look No le pega Un lápiz negro Le pega Un lápiz marrón Lápiz de amor marrón Entonces aplicamos Empezamos siempre De la mitad Para afuera Y una línea Pequeña No muy Marcada Una línea Pequeñita ¿Vale? Porque no queremos Que sea muy Dramático Algo fácil Y que Se pueda usar Pues para Casi cualquier ocasión Vamos a hacer Un poco Un clavillo Y ahora De nuevo Con el pincel De corte Angulado ¿Vale? Vamos a coger Esta sombra Marrón Oscura Y voy a aplicar Un poquito En donde He pintado Con los lápiz Para darle Un poco De más cola Y con Y con esta sombra Oscura Que hemos usado Al final Con un poco De purpurina Con este pincel Voy a Pintar un poco Abajo Solo un poco Y ya nuestra Waterline Que la traigo De aquí Un lápiz Marrón Un poquito Y ya está Quitamos Esto que nos Han caído Para terminar Vamos a usar Pues Una máscara De pestaña Un rímel Yo Uso Negro Porque no me gusta El marrón Como queda Pero bueno Podéis usar El marrón Si os gusta Algo más Y este sería El look De nuestros ojos ¿Vale? En último lugar Pues vamos a aplicar Un colorete Con la brocha De Mercadona Pincel colorete No hay mucha duda Y voy a usar Este que Me han traído Los reyes De Sephora Aquí Y Es un tono Marrón Pero un poco Con purpurina Así Y para terminar Vamos a usar Un iluminador Con una brocha Un poco más pequeña Puchamos debajo De nuestro ojo En la zona T Que es esta Un poco aquí abajo Y aquí Y ya Bueno Como es un look Un poco Con los ojos Un poco más No están muy marcados Pero bueno Están algo marcados No me gusta a mí Pintar los labios oscuros Entonces simplemente Un gloss De Sephora Que tiene purpurina Que huele Súper bien Bueno Y este sería Nuestro look Espero que os haya gustado Y que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.